Tenemos más fortuna en la próxima. Jota, escuchabas a Alessandro y decías no, no. ¿Por qué? Yo estoy de todo menos orgulloso hoy. Todo el mundo del fútbol tiene que estar orgulloso. Yo estoy cabreado, estoy hecho polvo, estoy destrozado. El Madrid ha defendido bien el país. Jorge, a ti que te gusta el fútbol y que te gusta hablar de fútbol, si nos ponemos a hablar de fútbol, el Madrid te ha disparado una vez a puerta y le han disparado 75 veces a puerta. O pasa que hoy a lo mejor no interesa hablar de fútbol. O sea, no me digas que hoy tenemos que estar orgullosos. Yo no estoy orgulloso. De verdad, yo no estoy orgulloso. Llevo un cabrón encima porque sí. Y me tengo que rendir porque sí, porque me tengo que rendir. Y es que no me quedaría de otra. Le mando a la puerta, son 9 a 1. No, pero es que es una barbaridad. No, no, es una barbaridad. Es que no tiene explicación. Es que no tiene explicación. Es que las tres eliminatorias que he vivido yo y que hemos vivido aquí todos, que no tienen explicación. Es que la final de hoy no tiene explicación. Es que no la tiene. Que no me vengáis a mí a explicar hoy fútbol ni nada. Es que no tiene explicación. No me digáis, no, es que los noveles, no, es que los veteranos, no, es que la silla y es que... Real Madrid se me ha olvidado. No, no hay explicación. De que el Madrid haya ganado la 14. Que no hay explicación. Que no, que ponerme imágenes y esto. Pero no me expliquéis nada hoy. De fútbol, ni de Casemiro, ni de jugadores, ni qué buenos son, ni Ancelotis. No me contéis historias. Viene el Barça con ese tuit. Felicidades del Real Madrid por el título de Champions, consiguió ser nacional. Está el de France. Fantástico el Barça, elegantísimo. Estás pendientes también de tener a todos, incluido el del Atlético de Madrid. Lo suelen hacer en privado, ya lo saben. Imaginaos el Atlético de Madrid.